¡Ay, conchazo! ¡Ay, conchazo! ¿Cómo estás? Adentro. ¿Cómo estás? Adentro tiene que ser. Vamos adentro. ¿Puedes bajar el pantalón más o no? Hay que sacarle. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa ahí? 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 ¿Estás sentado por allá? Sigue nomás, sigue. ¿Estás sentado por allá? Ábrelo, por allá. Déjala ahí nomás. Por arriba, por arriba, por arriba. Por arriba, por arriba. Sí, lo grabé. ¡Ahora más! ¿Qué hay? Oye, sí, como no hay llave... ... 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